Lo que hemos hecho ahora es traer 7 variedades, de las 8 variedades de uvas pisqueras que tenemos en la zona de denominación de origen, hemos traído 7. Estas vienen de Arequipa, del valle irrigación de La Joya, que está a 1500 metros sobre el nivel del mar y que es una zona que solamente tiene a un productor. Vamos a comenzar desde la mano derecha y vamos a ir hablando de cada una. Esta uva de acá es la quebranta arequipeña, moquehuana o tacneña. Es una valla mucho más ancha, mucho más grande y de un color también más oscuro. En Ica la quebranta es mucho más pintona, como le dicen, tiene rasgos negros, rojizos y amarillentos también. Entonces esa es la diferencia. Esa diferencia de color y de tamaño le va a dar una diferenciación al pisco elaborado de la zona del sur en comparación a la de Ica. Esa es la idea. Vamos a reflejar los sabores de acuerdo a los terroirs, que es lo que estábamos hablando desde hace mucho tiempo atrás. La segunda, esta de acá, es un racimo grande con vallas muy grandes también, pero de colores no tan oscuros, medios rojizos aclarados también y que se llama la mollar. Esta se da en poca cantidad en la zona del sur. La siguiente es la negra criolla, típica completamente de Arequipa, Moquehuay, Tacna. Este es un racimo pequeño, de vallas pequeñas. Hay otro que también es muy negra mollar, pero que es un poquito más grande, más grande. Pero hemos traído esto, pero sobre todo lo interesante de esto es el color. El color negro, por eso se llama negra. Y la característica que tiene, un sabor muy característico y una cáscara muy gruesa. Lo que da un pisco de muy buena calidad y sobre todo un sabor diferenciado muy agradable. Eso va a ser la altitud también. Entonces vamos a pasar ahora, estas son las no aromáticas. Las tres no aromáticas, lastimosamente la uvina, que solamente es de la zona de Lunahuana, no la hemos traído porque no se puede producir en Arequipa. Entonces ahora pasamos a las aromáticas, entre las cuales tenemos tres blancas y una negra. Entonces, la primera de las aromáticas es la albilla, la que menos aroma o menos intensidad de aromas puede tener, pero la que da unos piscos extraordinarios también. Secos, muy parecidos a los quebranta, pero con bastante aroma. Es una valla muy pequeña, verduzca, y cuando le cae bastante sol, como lo que hay en Arequipa, se pone muy dorada. Entonces esa es la diferenciación, este dorado y este calor que le entró, que la doró, le hace que emita o que dé unos sabores predominantes, tostaditos y agradables. Entonces pasamos a la moscatel, a comparación de la moscatel de la zona de Ica o de otras zonas, este es un poco más negruzco, más chocolate, más café, las otras son más claritas, cáscara muy gruesa, muy gruesa, que cuando tú la comes hace ¡clach! Este es un racimo mediano, hay racimos mucho más grandes, entonces es típico completamente de la zona de Arequipa. Es muy típico un moscatel de Arequipa, sobre todo los de Carabelí son los más nombrados. Es una valla muy interesante, rojizo, oscuro, café, muy interesante, muy interesante, unos piscos extraordinarios también, muy agradables. Entonces seguimos pasando y tenemos otra valla blanca, que esta es la torontel, nuestra queridísima torontel, muy agradable y que ahora hay mucha gente que la está pidiendo, porque tiene unos sabores muy frescos y muy agradables. Entonces acá tenemos con su hojita, pero si bajamos un poquito la hojita se van a dar cuenta, miren cómo está la valla, el grano, completamente dorado, dorado, verdusco, dorado y azul, a la misma vez también son granos amplios, gruesos, también pueden ser chicos, pero lo que enuncia mucho esto son los cítricos. Bastante cítrico, bastante hierba, al igual que la Italia, que es la siguiente. Correcto, mientras que todas estas uvas, como nos damos cuenta, son más pegadas, más unidas entre las vallas, en el caso de la Italia, y la Italia clásica de Arequipa y Moquegua, es de esta manera, mucho más suelta, correcto, mucho más suelta, pero de granos muy, pero muy grandes y dorados, pero sueltos, no están muy pegados el uno al otro, esa es la característica de esa zona. Y son muy fraganciosos, pero muy fraganciosos y muy agradables. ¡Gracias!